Hola cabros, ¿cómo están? Oye, ¿pero qué onda? ¿Cómo que qué onda? Ah, ella, ella es Papa Hilo, Papa Lilo Lace Estos son los cabros Oye, pues si hoy era noche bife Mucha cabros, es que quiero que la conozcan La papa es increíble, con ella me siento filete, más rico Cabros, ella me completa Ya, vos, igual está rica Oye, flaquita, ¿no tenías una amiguita rica así como tú? Eh, no se me pongan jugosos, ¿o acaso están muy cosidos? El mejor acompañamiento, lo nuevo, lo rico Papas a Lilo Lace Papas a Lilo Lace